Esta tanda que va a arrancar con Kylian Mbappé, va Mbappé, vamos a ver, vamos Dibu, va Mbappé, le pegó, tocó, la tocó el Dibu, pero se metió en el fondo de la red. Está ganando 1 a 0 Francia, alcanzó a tocarla el Dibu Martínez sobre la derecha, pero el balón se metió en el fondo de la red. Miguel. Sí, la verdad que es impresionante, conmueve cómo se tira el Dibu, le pega el manotazo, pero es tan fuerte, con una sola mano, es muy difícil desviar esa pelota, pero bueno, estuvo, le puso el alma, voló. Vendrá el penal ahora para Argentina de Messi, lo quiere empatar Argentina, está ganando los penales Francia por 1 a 0, arrancó pateando Francia, va a ir Messi ante la mirada del arquero Hugo Lloris, amigos del fútbol, va Argentina que lo quiere empatar en esta tanda de penales, amigos, suena el silbato del árbitro, va Messi, le pegó. ¡Oh, la Argentina que empata 1 a 1 hasta lo último, esperó, eh, el arquero francés Lloris, Miguel. Sí, la verdad que sí, se la tocó, dijo, bueno, toma, acá tenés, hacé lo que quieras. Va Francia ahora con el penal, vamos a ver, vamos Dibu, vamos Argentina, de mi vida, señoras y señores, el penal para el conjunto francés que quiere pasar al frente, vamos a ver, amigos, se está preparando, se está acomodando todo. Vendrá el penal, amigos, para el equipo de Francia, va a ir Coman, va con el penal, Coman, atajó el Dibu, atajó el Dibu, atajó el Dibu, atajó el Dibu, señoras y señores, atajó el Dibu, 1 a 1, 1 a 1 el penal, atajó. Lo dije antes, no van a decir que no lo dije antes, lo atajó este, impresionante, ya como estaba parado el delantero y como vi que se prestaba, era para atajarlo. Impresionante, no tengo ni palabras ya. La Verrapido, la bandera industrial y familiar, promoción de acolchados, te la vamos a 3, si pagas 2, corre con laverrapidotandila.com, Facebook, laverrapidotandila.com, Facebook, laverrapidotandila.com, Pido, Arana 381, Dicetica, Abuela, Erna, Benidad, 3777, Dicetica. Va a ir Dibala, va a ir Dibala con el penal, va a ir Dibala con el penal, vamos a ver, vamos a Argentina, va a Dibala, gol de la joya, Dibala, dos penales por cada lado, 2 a 1, gana Argentina, Miguel, ahora sí. Claro que sí, bueno, la verdad que resolvió bien, te digo, sinceramente, esa tomó tanta carrera que sufrí un montón, la verdad que pensé que le iba a pagar un fierrazo, pero gracias a Dios, él batió al medio, el arquero se movió y, bueno, cobró. Vendrá el penal ahora para Francia, le va a pegar el número 8, Daumeny, señoras y señores, va Francia, vamos Dibu, querido, 2 a 1, gana Argentina, siempre fue todo favorable en el arranque y luego Francia siempre estuvo. Vamos Dibu, me gusta la cara de loco, me gusta la cara de loco del Dibu, se la va a atajar otra vez de nuevo. Hacete gigante Dibu, por favor, va Daumeny para el conjunto de Francia, penal clave, penal clave, vamos Argentina, vamos Dibu, va Daumeny, afuera, 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 carajo, afuera, afuera, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, sigue ganando Argentina y tiene un penal más, se me apaga la, se me apaga Miguel, va, muy bien por el Dibu, por asustarlo un poco, va Paredes Miguel. Claro que sí, bueno, Paredes, vamos, vamos, la verdad que estuvo buenísimo, creo, ya sabía que se la atajaba o que lo iba a errar porque estaba muy nervioso el francés. Le va a pegar Paredes, 2 a 1 a los penales, amigos del fútbol, qué manera de sufrir, va a ir Leandro Paredes, vamos Argentina de mi vida, vamos Argentina, va Paredes, va Paredes, le pegó, gol, gol, gol. Gol, 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 argentino, carajo, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 penales de cada lado, 3 a 1 los penales, Miguel. Genial, estamos a uno, a uno solito más para salir campeón del mundo, como se lo merece Argentina, vamos Argentina todavía. Va a ir el penal de Francia, amigos del fútbol, qué manera de sufrir, qué partidazo hemos vivido. Tendrá el penal ahora el equipo de Francia, vamos a ver, amigos, porque, señoras y señores, está obligado a convertir en el equipo francés, obligado a convertir, va a ir con este penal Turam. No, le va a pegar Moani, finalmente, va Moani, le pegó, gol, 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 de Francia, 3 a 2, 3 a 2. Y Argentina, así convierte, será campeón mundial, señoras y señores, a Argentina con Montiel para patear, Miguel. Sí, bueno, ya el penal que pudo patear lo metió, así que esperemos que haya entrado bien Montiel como para definir este campeonato mundial, que ya no tenemos ni palabra ni emoción, no sabemos qué hacer, si estamos como hinchas, como comentaristas, no sé. Va ahí de Montiel, Gonzalo Montiel, casaca número 4 ante la mirada de Hugo Lloris. Argentina se puede quedar con el título, Argentina se puede quedar con el mundial, 3 a 2, 3 a 2 gana Argentina, si lo convierte, se queda con el mundial, le pegó, gol, carajo, campeones mundiales. Gol, 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 argentinos, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, yo pensé que nunca le iba a gritar, somos campeones del mundo, gritalo, gritalo bien fuerte, abrazate, llorá, llorá, descargate. Ha sido un sufrimiento terrible, pero Argentina se queda con la Copa del Mundo en Qatar 2022, Gonzalo Montiel para poner el 4 a 2 final y alegría Argentina, Argentina, Argentina se queda con la Copa del Mundo, Argentina campeón del mundo, Messi lo merecía, Messi lo merecía por ser un tremendo jugador, un extraterrestre, Argentina lo merecía, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo, no se puede creer, Argentina se ha quedado con el título, se ha quedado con el título, todo sufrimiento, primero 2 a 0, después 2 a 2, después 3 a 2, después 3 a 3 y penales, y los alargues, ha sido una película con final feliz, Argentina campeón, Argentina campeón, Argentina campeón, gritalo, festejalo, disfrutalo, Argentina es campeón del mundo, Argentina 2022, se ha quedado con la Copa del Mundo en Qatar.